Música Eso también mucha pena Bueno, tanto con Maron como personaje Yo porque tengo que decir que ya no me gastan más ¿Cero? Yo Polo lo quiero mucho Y Ander, yo también Y Ander y Polo yo creo que también tendrán muchas cosas que resolver Y que amarse o no amarse o odiarse No lo sé Pero es muy bonito lo que pasa con Ander Cumpleaños También mucha pena Como personaje significa que es Y no es un gran esfuerzo De estas cosas va a estar más Baja tracolera Baja, colectiva, claro Fue muy divertido Fue muy divertido Realmente cuando se grabó la paja A ti te puso un poco ¿Te puedes dar yo alguna vez? ¿Eh? Venga, fijo que un poquito se... ¿Te veo que una mini reacción química? Bien Vamos en un 6 de... Uff, ojo, ojo ¿Qué hago? Yo soy de piedra De piedra Mientras que hay un día caminado Esa es una de las que meано que la vez me ha hecho Va a irnos a la casa Porque es un hecho muy importante Gracias.